Continuamos amigos aquí rumbo a la Casa Blanca en nuestro primer programa y vamos a iniciar ya la conversación con nuestros distinguidísimos invitados. A la izquierda de sus pantallas está el señor Héctor Caravaggio, bienvenido. Él es miembro del presidente del Comité Cubano-Americano del Partido Demócrata y va a estar con nosotros durante todo el programa debatiendo y conversando con Joe Martínez, distinguidísimo amigo de la Casa, además fue presidente de la Comisión de Miami-Dade y como decía, lo más importante, amigo de la Casa. Bueno, esta semana, como decía yo en la introducción del programa, fuimos testigos quizá de un hito histórico en lo que significa la carrera por la Casa Blanca. Y el sábado, de la semana pasada, el lanzamiento de la señora Clinton. El lunes fue el lanzamiento de un hispano, es decir, una mujer y un hispano corriendo por la Casa Blanca. Ya el señor Ted Cruz lo había hecho en los días anteriores. Lo primero que quisiera que debatiéramos frente a la audiencia, ¿por qué el lanzamiento para algunos prematuros de ambos? Vamos a comenzar por el republicano. Bueno, estamos hablando porque el Partido Demócrata en sí tiene una persona solamente definida, que es la que dicen presumidamente va a llegar ahí. El partido ahora tiene Ted Cruz, Jeff Bush, aunque no ha declarado, está haciendo todo lo que es como un candidato, Marco Rubio y varias otras personas que se han puesto ahí. A veces, cuando uno se espera demasiado, ya las otras personas se han cometido con otro candidato. Y aquí la candidatura está basada en el dinero. Sin el dinero tú no puedes llegar. Y muchas veces, a mí me ha ocurrido, cuando le voy a tocar la puerta a una persona, me dicen, ay, perdón, si hubieras venido hace un tiempo, pero ya me comprometí con otra persona. Y a veces por eso es que las personas, pueden decir que usted dice, prematuramente se han lanzado para que todo el mundo sepa que se está postulando para después la financia. Y dice Joe Martínez que hasta ahora el Partido Demócrata tiene el perfil hacia un solazo a la candidatura, que es la candidatura de la señora Clinton. También se ha hablado de la posibilidad de que otra dama, la señora Warren, pudiera aspirar a la Casa Blanca. ¿Cómo lo ve, mi querido Héctor Carabá? Bueno, aparte de la senadora Clinton, que es ya la candidata y que tiene las más posibilidades de acuerdo con las encuestas y con la opinión de los diferentes grupos dentro del Partido Demócrata, tenemos a Lisa Warren, que es una persona formidable, con una capacidad de oratoria, de trabajo continuado, y ahora en el Senado también. Pero que, y aparte tenemos otra persona que es Bernie Sanders, que Bernie Sanders ha sido independiente y demócrata a la vez, es decir, ha tenido su etapa y que también se dice que tiene intenciones de poder coger. Pero indudablemente cuando vemos, cuando analizamos posibilidades, que es lo que tú me estás preguntando, yo no veo ninguna posibilidad. Primero, a Lisa Warren ha dicho bien claro que no va a coger y no creo que va a coger. Bueno, la señora Clinton en un momento determinado, cuando se fue un poco a la sombra para no estar debajo de la luz de los reflectores de los medios de comunicación, se pensaba o se decía que no iba a coger, pero tenía una cuesta en Instagram que llamaba Ready for Hillary, Ready for 26. Ready for Hillary tiene dos millones de miembros desde hace más de un año. Así que el que ella iba a aspirar ya era un hecho real. Ahora, nosotros dos, aparte que son personas muy capacitadas y que indiscutiblemente Lisa Warren me encanta, yo la vi en la última convención demócrata, en su discurso fue para mí, después del de Bill Clinton fue el mejor discurso que se hizo en ese momento. Ahora, en el Partido Republicano, Ted Cruz, el señor Paul, el senador Rubio, el gobernador Bush, ¿quién va a ser el candidato, según tu apreciación? Por el momento no se sabe, porque ahora con la entrada de Marco Rubio, por lo que yo estoy viendo de afuera, una persona solamente que ha estado en la política y le interesa, viendo de afuera, ya tú tienes unos candidatos que son formidables, que pueden levantar dinero, que pueden hacer cosas y puede que muchas personas que a lo mejor se iban a postular, se echen para atrás. Todavía queda un año y medio. Sí, 19 meses. 19 meses, así que todavía en sí no se sabe. Yo no sé, no tengo esa vista ni con Rubio, ni con Jeff, ni con ninguno de ellos. Yo no sé todavía si Marco se queda en la postulación. Si es una cosa a lo mejor. Al decir que no sabe si Marco se queda es porque de pronto tienes dudas de que se quede. Eso es lo que yo puedo ver. Pero yo no sé, no he conversado con él, no he conversado con nadie en la campaña. No se sabe exactamente quién se va a quedar. Recuerda que muchas personas entran al agua, pero después cuando ven que el agua está un poquitico turbulenta o algo por el estilo, dicen déjame echarme para atrás. Del lado de vos, ¿cuál es la pelea pareja? ¿Cuál para ustedes es la pelea pareja? Hillary Clinton versus Jeff Bush. Bueno, mira, el problema es el siguiente. Hay una serie de personas que casi seguro van a aspirar. Es decir, tenemos, yo diría siete personas. Siete. Jeff Bush, Marco Rubio, Ted Cruz, Ron Paul, que ya se lanzó. Scott Walker, que no se ha lanzado, pero que es alguien bien poderoso, porque es un gobernador que ha tenido éxito últimamente. Huckabee, que ese ya ha dicho que sí, inclusive ya quitó su programa, va a quitar su programa, que es un programa muy beneficioso económicamente, sin embargo lo va a quitar para aspirar. Y me está quedando Chris Christie, que también Christie, yo estoy seguro que se va a lanzar aparentemente. Así que tenemos siete. Lo que sí es interesante es que de los siete, cinco son bien conservadores, y están alineados con el sector más conservador del partido. Estamos hablando del tipario. Sí, exacto. Sí. Exceptuando Jeff Bush y Christie, que han tenido posiciones más moderadas. Como decía Jeff Bush hace tiempo, para él va a ser más difícil ganar la primaria que la general. El gran reto de Jeff son las primarias republicanas. Usted, ¿hacia dónde se podría inclinar el partido, por lo que está diciendo el amigo Caravaggio, hacia dónde se podría inclinar el partido republicano? ¿Hacia la más conservadora del tipario, o quizá hacia la candidatura del señor Bush o el señor Chris? En la primaria es donde va a ser difícil. Lo que dice Héctor tiene razón. En los comunicados que yo he tenido con el partido y eso, muchas personas no se definen con Jeff Bush por lo que es el Common Core, por su estancia en la inmigración. También lo de Marco, cuando primero fue electo que salió con la reforma inmigratoria, con la ganga de los ocho. Para mí eso fue un error que hizo tan temprano, pero tenía que sacar el nombre. Y la verdad es que se conoció a nivel nacional. Pero para mí se demoró dos o tres años para poder salir de eso y que los conservadores de nuevo le tengan la... O sea, que le den el respeto y digan, bueno, a lo mejor no es lo que se dice un rhino. Republican en el nombre, que es republicano en el nombre solamente. Así es. Para salir... Y después hacen otras cosas. Así que yo se la veo difícil a Jeff en muchos estados, al principio, y a Marco también. Yo no estaba seguro si Christie se iba a postular. Héctor dice que sí, él siempre lo dijo mucho, pero después que tuvo un problema ya con el puente y las cosas esas, no estaba seguro si él se iba a postular de nuevo o no. Así que vamos a ver. Y desde el punto de vista de los apoyos internos, el gran remolcador de votos en el partido demócrata es el presidente Clinton. ¿Esa es la gran herramienta de la señora Clinton? Indudablemente. La señora Clinton es una gran líder, pero el gran remolcador, el hombre más popular dentro del campo demócrata, del Bill Clinton, y además tiene capacidad de aglutinar y de lanzar a las personas. Te lo digo porque aparte de cosas que son teóricas, las cosas prácticas a veces son más importantes. En la segunda convención, esta última convención demócrata, en la que la situación estaba difícil, en la que Romney estaba a punto de ganar las elecciones, en la convención, ya habían hablado todos los principales, incluyendo el presidente. Y lo que cambió el espíritu de la convención fue el día que Bill Clinton se dirigió a la convención. Vamos a ir a la pausa. Y al regreso vamos a entrar entonces en los que van a ser los grandes temas de la campaña. Y yo quiero que por estar en el estado de la Florida, hablemos de la restauración de relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Qué va a hacer la señora Clinton con el planteamiento que ha hecho el presidente Obama? ¿O qué pudiera hacer el Partido Republicano que ya ha dicho de plano que eso no tiene por qué? Vamos a la pausa. Y al regreso vamos a tratar el tema de los grandes problemas que le toca enfrentar al próximo presidente de los Estados Unidos porque estamos desde ya rumbo a la Casa Blanca. Ya venimos.